El apóstol Juan viaja aproximadamente dos mil años hacia el futuro, porque hace dos mil años nada de lo que le escribe el apóstol Juan había sucedido. La iglesia es el cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento, no había el cuerpo de Cristo, las personas no habían sido adheridas al cuerpo, a los huesos y a la sangre de Cristo, como lo somos los cristianos bajo el nuevo pacto y bajo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué ojos debo tener yo como un creyente hacia el Apocalipsis? ¿Cómo lo debo leer? ¿Lo leo hacia mí? ¿Lo leo hacia la iglesia? ¿Lo leo hacia algo más? ¿Cómo interpretar eso bien? Bueno, dice claramente en Apocalipsis 1.3 la bendición, bienaventurado el que lee, ya simplemente lee el Apocalipsis y los que oyen, todos ustedes que en este momento están oyendo palabras del Apocalipsis, dice la Biblia, y guardan las cosas que tú puedas saber que la puedes aplicar a tu vida, seas dichoso y seas bienaventurado, porque el tiempo está cerca. Alguien me preguntó, esto fue escrito hace dos mil años, por el apóstol Juan. El apóstol Juan viaja aproximadamente dos mil años hacia el futuro, porque hace dos mil años nada de lo que le escribe el apóstol Juan había sucedido. Repito, las cosas futuras, del capítulo 4 hasta el capítulo 19, que son los 21 juicios de Dios contenidos en el Apocalipsis. Entonces, Juan viaja hacia el futuro y ve lo que va a suceder en el futuro. Él puede percibir, por ejemplo, en el capítulo 11, dice la Biblia, que cuando maten a los dos testigos, el anticristo los van a poner en el centro de la ciudad de Jerusalén y no los van a querer enterrar por tres días para que todo el mundo pueda ver a estos dos testigos muertos por el anticristo que habían atormentado a la tierra. Pregunta, pregunta, para todos los ateos escépticos y agnósticos que nos están escuchando, ¿Cómo pudo el apóstol Juan escribir hace dos mil años que vendría un tiempo cuando todo el mundo iba a presenciar el mismo evento? O sea, actualmente, desde el siglo XX y XXI que nos encontramos, lo que pasa ahorita en Ucrania, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en Roma, lo podemos ver inmediatamente a través de la televisión. Bueno, el sistema internacional de telecomunicación espacial se puso en práctica hasta 1970 del siglo pasado. Entonces, ¿Cómo pudo el apóstol Juan saber que vendría un momento en la historia en la que todas las naciones podríamos ver el mismo evento si no se hubieran inventado los satélites de telecomunicación? Así que cuando venimos al apocalipsis nos encontramos, aunque no entendamos muchas cosas, que hay cosas sorprendentes de carácter científico, de carácter biológico, de carácter histórico, de carácter geográfico, como otra vez Babilonia termina el apocalipsis que comienza en el capítulo 10, fue la primera ciudad, algún simbolismo muy profundo tiene que tener Babilonia, yo estoy haciendo una serie que se llama El Misterio de Babilonia, lo puedes encontrar en el YouTube, pero todo esto nos habla de todos los misterios que se encontraban que puedan ser descubiertos a través del Espíritu Santo. Ahora, para contestar concretamente tu pregunta, Isaac, la Biblia dice, Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, para poder ver, ¿dónde vemos a Dios? En la Biblia. En la Biblia podemos ver a Dios, podemos ver, no físicamente ni visiblemente, pero podemos, como Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, y Cristo dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Entonces, cuando venimos a la Biblia, vemos las palabras de Dios que entran a nuestro espíritu y pueden iluminar nuestro entendimiento para conocer más a Dios, pero que se necesita, cual es la condición más importante, ser puros de corazón. O sea, limpiar nuestra vida. Yo no puedo venir en pecado a la Biblia, ni con problemas de odio, ni de rencor, ni tampoco teniendo un amante, o viviendo una vida sexual completamente de libertinaje, o debiéndole dinero a alguien, o robando, desfalcando a alguien. No podemos venir a acercarnos a Dios más que con una conciencia limpia, como lo dice Hebreos, capítulo 10, acerquémonos con corazón sincero, con una conciencia purificada, para que la mala conciencia no nos impida ver a las palabras de Dios en la Biblia. Así que no solamente en el Apocalipsis, sino en cualquier libro de la Biblia, necesitamos una precondición importantísima, purificar nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, y venir a Dios antes de orar. Señor, examíname, como decía David, conoce mi corazón, mis pensamientos, y Dios se va a revelar a nuestra vida. Amén. Esperemos que así sea, y usted en casa, y que se le quite el temor, le da al libro del Apocalipsis, el señor le quiere hablar a usted también ahí por medio de eso. Así que agradecerle a don Armando, también por estas notas que él ha preparado, están ahí, es un documento elaborado por el doctor Armando Alduzin, en el WhatsApp, que aparece ahí en pantalla, más 1-469-781-1000, váyase a la sección de descargas. Ahí usted, con ese agente virtual, seleccione la opción de descargas, y la primera opción que aparece ahí es el Apocalipsis. Cuando usted selecciona esa opción, le va a descargar un PDF. Ese PDF son dos páginas en las cuales está esto que estamos conversando el día de hoy. Así que le invito para que usted lo descargue por medio del WhatsApp de enlace, o también lo pueda ver por medio de Enlace Plus. Ahí como un artículo va a estar para que usted lo pueda compartir con muchas personas más. Así que esa es la invitación. Queremos seguir escuchando acerca de este tema, don Armando. Y bueno, como tenemos el privilegio aquí de tenerlo casi todos los miércoles, ¿verdad? Qué bonito seguir escuchando. Y hoy, específicamente acerca del libro del Apocalipsis, algo que, la verdad, abarca muchísimos eventos. Estamos aprendiendo hoy a interpretar, a cómo interpretarlo, a cómo verlo, con qué ojos verlo. Y hablando acerca de eso, don Armando, justamente tiene estructura el Apocalipsis. Si uno definiera esto, esto y esto, ¿verdad? O tiene este orden específico, tiene estos temas en específico, ¿verdad? ¿Cuál es esa división o esa clasificación que tal vez a muchos se les hace más fácil poderlo entender de esa forma, don Armando? Claro. Bueno, como hemos visto un poco anteriormente, bastante resumido, pues, de los capítulos del 1 al 3, principalmente trata con la iglesia en el mundo. El capítulo 4 y 5, el Apocalipsis describe a los santos en el cielo, representados por los 24 ancianos, ¿verdad? Y esto nos muestra claramente que es el cumplimiento, el Apocalipsis es el cumplimiento de una profecía que escribió Daniel que se llama La Semana 70. En Daniel 9, 24 al 27, el ángel le revela a Daniel el futuro de la ciudad de Jerusalén y de los judíos, de las personas de los judíos. No está relacionado con nosotros. Entonces, para que se cumpliera la semana 70 de Daniel, que quedó inconclusa, cuando Cristo entra el domingo de Ramos a Jerusalén, y ahí los judíos aparentemente le adoran y cinco días después le crucifican, Dios deja de tratar con Israel y levanta una nueva entidad, que se llama la iglesia. La iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento. El cuerpo de Cristo en el Antiguo Testamento. No había el cuerpo de Cristo. Las personas no habían sido adheridas al cuerpo, a los huesos y a la sangre de Cristo, como lo somos los cristianos bajo el nuevo pacto y bajo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, esta iglesia, que ahorita está vigente en el plan de Dios, va a durar dos mil años. Y después de estos dos mil años, tenemos que salir de este mundo lógica, racional, teológicamente, para que Dios regrese con los judíos a cumplirles las promesas que les hizo tanto a los patriarcas como a los profetas. Y el mismo Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Baruch Hashem, Madonai, Eloheum, en el hebreo, que significa no me verán, o alabado sea el nombre de Dios, y no me verán, dijo Jesús, hasta que me vean otra vez, por segunda vez. Entonces, los judíos tuvieron un regreso nacional en 1948. Sin embargo, no se convirtieron, aunque hay miles, se calcula que hay más de 175 mil judíos étnicos que ya aceptaron a Cristo como el Mesía. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, la nación de Israel vive en una total apostasía. Ya sabemos que Tel Aviv ahorita es la capital gay del mundo entero. Vemos ahorita el mademagnome y la desarticulación política que hay en Israel. Entonces, los judíos se van a convertir cuando atraviesen el desierto de la prueba otra vez, que serán los siete años de la tribulación. Cuando atraviesen este tiempo, Dios tratará con ellos. Ahí podrán ellos reconocer que Jesucristo es el Mesías, y se cumplirán todas las promesas de Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Jeremías capítulo 36, Jeremías 50, 51, Isaías capítulo 13, etcétera, etcétera, donde estos profetas nos hablan claramente que Israel regresará a Dios, verán al que traspasaron, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, viene con las nubes, todo lo verá, y los que le traspasaron y todos los leajes de la tierra harán lamentación por él. Hablándonos, quienes le traspasaron a los judíos, lo verán, harán lamentación, lo profetizó Zacarías 12 y Zacarías 14, para que se cumplan las palabras de Dios. Toda la palabra de Dios se tiene que cumplir. Las promesas de Israel se tienen que cumplir, aun cuando está en la banca, y ahorita Dios está tratando con la iglesia, el centro principal de los últimos tiempos no es la iglesia, es Israel, la nación de Israel. Nosotros nos vamos, y el final de los tiempos lo culminará con la propagación del Evangelio, los 144.000 judíos, no mexicanos, ni guatemaltecos, ni españoles, 144.000 judíos étnicos, por la apostasía de la iglesia, ellos culminarán la profecía de Mateo 24, y será predicado este Evangelio, para que todo el mundo conozca realmente, y salvación de las naciones. Lo harán los judíos, y así encontramos en el Apocalipsis, el altar de Dios, y vi el altar de Dios, y los judíos, y las copas, todo el simbolismo, más de 200 o 300 citas del Antiguo Testamento, las encontramos en el libro del Apocalipsis. Hola, quería contarte algo, ¿sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita, para que así las notificaciones te lleguen, cada vez que subamos un contenido, que sabemos será de mucha bendición para tu vida.